Postales de Siloé, hermosas panorámicas hoy martes 5 de julio de 2022, una temperatura de 27 grados centígrados con la posibilidad de lluvia, un sol picante, afortunadamente no ha llovido, ya está llegando el agua pues luego en la brisa de mayo, duró 8 días sin agua esta comunidad, hace un mes sucedió exactamente lo mismo. Panorámicas de la barriada de Siloé, más conocido como la montaña mágica.